Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravigo, y siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me doy mi negras, aunque me cueste morir. El que se rasca y se rasca, sin saber donde le pica, esa sensación mamita, dejas tú en mi boquita. Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me doy mi negra, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi negras, contigo me voy mi negras, contigo me voy mi negras, contigo me voy aquí tu veras. Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me doy mi negras, aunque me cueste morir. Las notas de la trompeta caen como lágrimas negras, porque estoy sufriendo por ti, que es el tema de mi morena. Tu me quieres dejar, contigo me voy mi negras, 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 aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, siembra su rosa y se va, otro viene y la cultiva, de quien la rosa será. Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negras, contigo me voy mi negras, aunque me cueste morir. ¡Gracias!